Ayer, en México, donde briles son, todos bailan chapanecas. A la noche se caminan con placer, a la plaza bailan chapanecas. Piano, hay dolor, cantan con amor, la fiesta comienza ya. Alegres todos están, a festejarse mal, chapanecas, olé. Ven a bailar y cantar, feliz conmigo estar. Baila, baila conmigo, baila, baila con gracia. Canta con alegría, la noche se va. Baila, baila conmigo, baila, baila con gracia. Canta con alegría, adiós chapanecas, olé. Canta con alegría, baila con gracia.